Muy buenos días mi gente de Culpeper, pues bueno miren nos acaban de informar que pues inmigración estuvo hoy aquí en Culpeper, no es que estuvo, está aquí en Culpeper, ahorita aquí están subiendo la gente que es nuestra gente trabajadora que no hace nada de mal y pues bueno aquí los están subiendo a las venes que están viendo y pues bueno es efectivo inmigración estuvo aquí en Culpeper, estuvo en el 7-11 y está en la ruta 3 y pues lo que les digo es no le abren la puerta a la gente, si los agentes llegan acuérdense ustedes tienen sus derechos acuérdense de que en nuestra página hablamos que ustedes tenían sus derechos y pues no se asusten obviamente que estas redadas no sabemos por qué están pasando pero si sabemos que es efectivo que inmigración está en Culpeper, aquí están subiendo ya nuestra gente a nuestra gente latina, no nos permitieron acercarnos pero pues bueno de aquí los estamos viendo y no sabemos a cuántas personas se llevaron, tampoco sabemos a quién se llevaron pero si estuvieron efectivamente esta mañana en el 7-11 llevándose a nuestra gente y pues aquí hay más gente que no quiero enseñar porque pues bueno por su privacidad ellos no queremos enseñar, están aquí bueno viendo a nuestra gente que se las están llevando acuérdense que ustedes tienen sus derechos, acuérdense que nosotros pusimos en nuestra página que ustedes tenían derechos, por favor vamos a volver a publicar esta información en un ratito ahí de sus derechos que ustedes tienen, si llegan a sus casas a tocar acuérdense que ustedes pueden hacer estas preguntas antes de abrir la puerta, no tienen por qué abrir la puerta si ustedes no se sienten a gusto pero efectivamente que inmigración está en Culpeper, en la ruta 3 nos han dicho que allí está otra VEN, acabamos de venir del 7-11 porque pues allí recogieron gente, la gente ya no se está parando en el 7-11 y y pues bueno aquí están las VEN que están recogiendo la gente, no sabemos a quién se llevaron de nuestra comunidad, no sabemos a cuántos pero sabemos que esa VEN va llena de gente, no nos tratamos, traté de acercarme y pues no se nos hizo accesible hacerlo pero aquí pues al lado mío hay más, hay más gente verdad que estoy segura está preocupada por sus seres queridos, así es que infórmense bien a ustedes que salen verdad, traten de no pararse en lugares donde ustedes saben que bueno es más que seguro que esté inmigración, también traten de no usar otras rutas de carretera mi gente porque pues no sabemos qué es lo que está pasando y pues les traeremos más información una vez que sea algo que nosotros podemos saber pero pues bueno traten de tomar sus precauciones como comunidad, traten de ver qué es lo que lo que tienen ustedes que hacer por ustedes y sus familias y pues les estaremos informando más para aquellos que nos están mandando mensajes, la verdad pues no les puedo, no tenemos información esta mañana de algo, no les puedo informar pero tomen sus precauciones mi gente por favor, por sus familias ustedes tomen sus precauciones y pues como verán este lugarcito lo usaron para poner todos sus carros y pues dicen que hay más VENES en alrededor de la comunidad, yo no las he visto pero porque no las he visto yo les pido que tomen sus precauciones por favor. así es que estaremos informándoles más en cuanto sabemos algo, si hay mi gente ustedes que están por allí por la ruta 3, si ustedes están viendo algo informen a nuestra gente latina y pues bueno aquí ahorita estamos aquí donde está la lavandería por el boliche que le llaman y pues ahí estamos mi gente y creo que esto va a durar va a durar todo el día porque creo que esta gente ya atrás de sus chalecos dicen policías pero no son policías son agentes de inmigración así es que como vuelvo lo repito tengan sus cuidados porque tienen que tomar sus precauciones y por lo visto van en carros particulares y aquí es donde vienen a dejar a la gente para subirlas a las VENES así es que bueno estaremos informando más sobre sobre esto y tengan un buen día y mi gente siempre se les quiere adiós